El bonito es un pescado que es muy bueno, en la cocina y aquí en Carbonera, en nuestro restaurante, tenemos la facilidad de que tenemos un puerto, tenemos una industria, una flota pesquera muy importante y diariamente lo tenemos en la lonja. El bonito ahumado lleva el zumo de limón, aceite de oliva, alcaparra, cebolla o cebolleta finamente picada, lleva sal y pimienta, una hojita de perejil y la sal especial de ahumado. Es un plato tipo carpaccio y como todos sabemos el pescado cuando es tipo carpaccio o en crudo es recomendable congelarlo. Lo primero que hacemos, se corta el pescado, se limpia, simplemente se sacan los lomos, se limpia bien la tripa, si tiene una hueva, la hueva es muy agradecida para hacer la frita y con la espina y la cabeza aprovechamos para hacer un fumé de pescado, pues que le sacamos mucha utilidad en nuestros platos. Esos dos lomos se cubren de una sal de ahumado, que es un porcentaje de azúcar y sal con esencia ahumado a madera. Se cubren y se termina también con una hierba aromática de la zona, como el tomillo, el romero, el laurel. Todo esto se lía en papel film, se mete en la cámara y se deja reposar unas 24 horas. Se vuelve a sacar, se enjuaga el pescado, el lomo de pescado y se vuelve a liar en papel film y se deja otras 24 horas en la cámara. Una vez que volvemos a sacar otra vez el pescado tras esas 24 horas, ya tenemos el lomo terminado, listo para cortarlo. Es una lonchita muy finita. Yo recomiendo que una vez que están cortadas en el plato, con el mismo papel film, se aplasten un poquito para que incluso se queden más finitas las lonchas del plato. Y estas lonchas las vamos a aliñar con sal, pimienta, una alcaparra, una cebollita picada, un zumo de limón y un poco de aceite de oliva también. Y así terminaremos nuestra receta de bonito ahumado. Y es un pescado que admite muchas clases de elaboraciones. Un marmitaco de bonito, un arroz con bonito, un bonito a la plancha con una salsa de vinagreta. Nosotros hacemos aquí un plato que es el bonito ahumado que empezó mi padre en el año 69. La receta la guarda él recelosamente, no se la dice a nadie. Bueno, a los hijos ya se les ha escapado algo. Este especial de la casa va en unas lonchas muy finitas que va aliñado con una especie de aquí que preparamos nosotros. Y luego va montado con unos pepinillos, unas aceitunas, unos pimientos morrones, un aceite de oliva de aquí de nuestra zona. Y se toma frío el plato a un entrante y gusta mucho el plato la verdad. Hombre, para comerlo aquí al restaurante Sol y Playa en Carbonera, sin duda. ¡Suscríbete al canal!